Llegó el Jaking, el super rating, a tu mala actitud por el parking, ustedes son puras pecas baking, y por la movie sos ustedes el baking. Llegó el Maxi, ninguno de ustedes me va a coger de taxi, estamos duros papi y no estamos fácil, en el perreo heavy duty a los nazis, oíste casi casi. Tírense, tírense, pa' que sepan que estamos jugando, tírense, tírense, pa' que sepan que de Ponce somos, tírense, tírense, pa' que sepan que estamos jugando, tírense, tírense, pa' que sepan que de Ponce somos. Aguante la bomba, el novato matando en el Royal Romba, como pa' los tiempos en Mortal Kombat. Ando con Maxi, Meli, J. Rey, dando vueltas en el batey, con unos juguetes más adelantados que el iPhone 6. Muy veloz, si se tiran, se quedan de dos en dos, porque desde que salí, ya se les fue el peso a tu voz. Y le apuesto a los chamaquitos, que se cambien los pampel, y tiren la ropa sucia pa' el jambo, el pucho. Revidente Carolina, por si suena una lenta, no puedo matar la liga, si la liga está muerta. Ajo menos de los 20 que quedan, 5 son buenos, y esos 5 me la tienen que dar cada vez que sueno. Jote en bote, doblando las apuentes en el pulponte, porque en Miami no es Miami sin el cocorote. Y caos llevan tiempo ofreciendo mi novia a tau, por eso la puerta que me cerraron le rompí el cantao. Es el coco liricista, ustedes ninguno me despista mucho a fronte, y no sale ni con mi corista hasta la vista, baby, todas quieren el que tiene el grave, y el gordito feo con la gorrita, después da su Navy y las pacas de 100, y pararme dime quién, bote y suerte no se ubica, te vas pa' churrar el crane. Yo siempre llevo la tuerca, la pala loca tan suelta, preguntan cómo pararme y nadie tiene, la respuesta es homicida. Mejor esperen que el duro decida, llevarme que estoy imposible mientras tenga vida. Sigan alucinando, mi lápiz sigue brillando. El cunco de la pastoría está matando, ando. Siempre con mi bando, 24-7, dando rondas por ahí con todos los juguetes. Desde tu a Baja Ponce, me paso de grata, escuchando los mejores geniacos, no llegué aquí en el mar. Tírense, tírense, pa' que sepan no estamos jugando. Tírense, tírense, pa' que sepan que de Ponce somos. Tírense, tírense, pa' que sepan no estamos jugando. Tírense, tírense, pa' que sepan que de Ponce somos. Volamos, volamos en la calle, rompemos las discos, Sonamos los Mercedes, los Tenic y las Kinko Tenemos a las gatas sudando, dando brincos Eres no se pega ni jugando, bingo No nos van a parar Nosotros los matamos sin tener que mencionar Polanos de tal Ay, pa' que lo sepa Vengo desde Fonso y tú me chupas la gente pa' respetar Ey, no se duerman cuando estén pillados Eres solo no la montan Y es que se crecen cuando están vaciados Son los tan cagaos Ay, dime a ver No se duerman cuando estén pillados Eres solo no la montan Y es que se crecen cuando están vaciados Son los tan cagaos No te tires de chola pa' arriba El cuello no es de goma Calle calentona Mezclando baking con acetona Abusador Estamos fundiándole sin temor El creador de la nueva y de la vieja Soy un dolor No es yo con de UCI Yo sigo fumando en el jacuzzi No suelto los poolers La brega se mezcla con la music Este es un pato de la horda Fali no pase más rato Bajen los zapatos Estamos duplicando carrepato El suelo de la lata El más loco de todas estas chatas Que se esconden detrás de los guantes Y quieren fogatas J.K. y Máximela Conectao con el que suena Partiendo esta intro Mandando dosis pa' la pena El suelo Tírense, 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 pa' que sepan no estamos jugando Tírense, tírense, pa' que sepan que de Ponce somos Tírense, tírense, pa' que sepan que de Ponce somos Yo los desmantelos Como un toto sin pelo Desde cero Un regulero con los cojones de acero Tírense, muchachos, que esto está empezando Que no les he tirao y me los estoy almorzando Hay tocas de mil y panorámicos pa'l sol Humanas que te ciegan y culos en baby doll Un lami que los parte, un palabrego impresionante Y el más duro de los cantantes a vapor Los raperos no me quieren Que pasan, lloran, miran, bloquean Como una labia pendeja cuando vienen Mini me saluden Que yo sigo brillando Mientras de inmediato Y tú ustedes mueren Me da risa como dos fueran iguales Similares, clones, cabrones que rapear no saben Nos dicen lo mismo, tú roncan de bandidaje Dos o tres le meten, los demás son camuflados Ahora piso fuerte como retro, cuatro toros bravos La muri que todos dicen fue por mí inventado Nunca han descifrado Como ven que yo los rajo Yo les des cabrón el ritmo y los cuarto pa'l carajo Ahora es que esta pende se desprende y se dan 20 Las balas de ustedes son de salvo y no se sienten Tírense y pierden Los mazones van como en diciembre El más duro en esto es la feliz viviente Soy yo, un guerrero matado No tengo miedo, no, 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 no Tírense que aquí estoy yo Ya andamos con el combo Activado todo el mundo pa' la calle Nunca estamos fuertes de municiones Dígame si quieres ver Yeah, yeah, yeah Esto es música de Ponce para el norte El este y el oeste Que se reporten los hombres y los nenes se acuesten Volvieron los rastrilleros El jefe de los militares Poniendo la movie en pausa Estos raperos artificiales Jamás y caballeros, Jota, Reyes y el Maximela Con el intro que está prendiendo la calle en candela Sumale a eso que está a tiempo en un rally imparable Engañable y tengo a tu equipo perdiendo por pela Cantaron los leones, damos guillo y cabrones Tengo más respeto cuando hablen de mí Y por favor voten sus canciones Y no se hagan ilusiones Que saben que estamos puestos pa' ti Repeter la letra que la calle necesitaba hace tiempo Con ritmo donde la tensión se siente en el viento De carro a carro a plena luz del día Sin miedo a la policía Escuchándola hasta el tempo Oh, sí Volvieron los rastrilleros Jakey ni el máxima El ego más duro de esta pendejada Ahora conocido como J.R. Maximela De los dos movies Me dio a mi 11 Es el suelo de la calle Yo soy yo El rubio de la promesa Venio a la votación Yo sabía Oh, la cara de la leyenda M.O. M.O. High music, high flow El dúo bendecido por Dios Y el que quiera dudar de eso Que venga y se dir, ¿ok? Akumusic 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 Gracias por ver el video.